Y aquí tenemos el afiche, esto es histórico, esto es una pieza de la historia del deporte mundial. Ali y Bonavena cuando iluminaron el Madison Square Garden. Agustín, tenemos que ir al 7 de diciembre del año 1970 para encontrar esta gran pelea entre Cassius Clay y Oscar Ringo Bonavena. Todo el país, toda la Argentina que se paralizó aquel día frente a los televisores para ver esa pelea. En donde Bonavena, en donde el Ringo lo tuvo contra las cuerdas. Así es, una pelea muy particular porque era de las primeras otra vez de Mohamed Ali después que le devolvieran su licencia. Licencia que se la habían sacado a finales de los 60 porque él no quiso alistarse al ejército de Estados Unidos para pelear en Vietnam. Le devolvieron la licencia, peleó contra Ringo Bonavena y como vos lo dijiste. Lo tuvo contra las cuerdas Ringo, pero en el round número 15, Mohamed Ali hizo su historia. Y nosotros aquí le vamos a mostrar justamente esta pelea. Es el 7 de diciembre de 1970 y está sobre ese cuadrilátero Oscar Natalio Ringo Bonavena enfrentando a Mohamed Ali en su segunda pelea después de haber desaparecido con Cassius Clay. Es una pelea a 15 asaltos. El ganador tendrá su chance enfrentando a Joe Frazier, por entonces el campeón en match titular. Frazier, un viejo conocido de Bonavena, ya ha combatido con él en dos ocasiones. Si bien lo ha batido por puntos, Frazier conició la lona. Ese gancho de izquierda de Bonavena fue la causante. Ali está seguro. Hay clima para esta confrontación. La semana previa y la conferencia de prensa fue indudablemente activa y agitada para ambos. Bonavena prometió noquearlo en el noveno y Ali anticipó su sentencia para el séptimo. Nueva York confiaba en Ali, pero nadie, nadie marginaba a un Bonavena que si bien no aparecía como favorito, era respetado porque precisamente en Manhattan dio sus primeros pasos en el terreno profesional. Y allí estábamos viendo precisamente la imagen del respeto porque está frente a Muhammad Ali. Y este Ali, al que todos conocíamos haciendo su show, haciendo sus actitudes burlescas frente a cualquier rival, estaba boxeando con toda la seriedad, con toda la seguridad ante este argentino, que era nuestra gran esperanza. El combate hasta el momento muestra unas ligeras ventajas para Ali. Ha tenido variantes, matices. El público comenzaba a tener atención sobre Oscar Bonavena. Precisamente su temperamento y el gancho de izquierda determinaban que ahora él, el de Patricios, sea la gran esperanza blanca para el boxeo mundial. Está jugando en ese cara a cara la posibilidad de llegar a una nueva chance con Joe Frazier, que es la que busca a Ali y la que espera indudablemente el gran mundo del boxeo. Entramos en el último round, capítulo inolvidable para la historia del pugilismo nacional. Y alguna vez los hermanos Rago, que en este momento estaban en el rincón del argentino, nos decían que a Oscar no se lo podía manejar. Él hacía la pelea como él quería, porque alguna vez también lo escuchamos decir, son muchos los que te aconsejan, pero cuando suena la campana hasta el banquito te sacan. Y allí estaba escribiéndose la historia, el 7 de diciembre de 1970, frente a Muhammad Ali. Busca el descuento Bonavena. Poco le importa el buen negocio que significa en su récord perder por punto con este Ali, que ha entusiasmado a todo el mundillo del boxeo con su vuelta, dejando en tres rounds en el camino a Jerry Corrie. Bonavena busca el descuento, pero atención, Ali comienza a tomar distancia y a partir con esa derecha. Bonavena está mal. Bonavena intenta guapear y el reloj juega su papel fundamental. Es el último asalto de una pelea espectacular, que tuvo por momentos el mismísimo Ali sentido, trabando y aferrando a Bonavena que va a la lona. Observen el árbitro y observen también el detalle y la posición de Ali. Exacto, lo que quería destacar. No le da respiro al boxeador argentino, no se va a la esquina neutral como corresponde, no respeta las órdenes del árbitro. Y vean ustedes que lo sigue a Bonavena, por todos lados, y lo vuelve a derribar y llega a la definición. Tres knockouts en una vuelta que sella en la definición. Tres knockouts en una vuelta que sella en la definición. ...y ayer en la frente. ¿Por qué? ¡Fresio! Porque he mostrado en Fresio. ¡Porque! Tres knockouts en Fresio. ¡Y ayer! Tres knockouts en Fresio. ¡Otiens, tú! ¡Pres! ¡Nos vemos. ¡Qué guap, Oscar! ¡Otiens, tú, oscar! que absolutamente plausible oscar yo hice todo lo que pude fui a guapiar y me agarró justo el último ron pero me tiró yo veía que se venía encima pero se sabe que él es más vivo que yo tiene más experiencia pero yo creo que va a pie y pienso de que si perdimos la suerte pero a pie no creo que los argentinos los argentinos no se sientan orgullosos de esta derrota 61 peleas profesionales entre 1960 y 1981 alíganos 56 con 22 por nocaut técnico 11 por nocaut 19 por puntos de las cuales 18 fueron por decisión unánime y una por decisión dividida además de cuatro retiros de sus oponentes carl louis mi mente mi corazón y mi alma están devastados admiré e imité alí no tenemos que olvidarnos de su amor y su convicción también louis hamilton estoy destruido que en paz descanse campeón dios bendícelo y ayuda a toda su familia para que atraviese este duro momento siempre serás el más grande más allá de lo que has hecho arriba del fin un campeón para mucha gente y en todos los sentidos que ya está sujeto un campeón para mucha gente y en todos los sentidos ten 8 8 9 1 8 8 10 10 10 11